¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Y se sienten muy mexicanos? ¡Claro! ¿Y le van a dar al IFE su nueva dirección? ¿El IFE? ¡De veras! ¡No que muy mexicanos! Si cambiaron de domicilio, actualicen su credencial para votar en el módulo del IFE. Es muy fácil y no cuesta nada. México cuenta contigo, para que tú puedas contar con México. ¡Actualízate! Instituto Federal Electoral, IFE.